Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de taranta y taranto. Ya sabéis que la taranta no lleva compás y el taranto lleva un compás lento de dos o cuatro tiempos. Yo tengo dos solos de taranta y uno de taranto, que podéis ver por si os gusta algo. Sin embargo, buena parte de las falsetas que os traigo aquí no están en esos solos, con lo cual sale a relucir aquello que hemos comentado otras veces, de que el toque solista y el de acompañamiento son distintos. Aunque es cierto que también se puede compaginar, es decir, hacer una misma falseta en un solo y para el cante. Bueno, vamos a ver primero falsetas de taranta. Ponemos la cejilla al dos y vamos a empezar por un trébolo. Bueno, esta falseta empezamos con el trébolo. Y ahora los bajos van a ser la quinta y la cuarta, con la segunda y la tercera siempre. Y ahora los bajos van a ser la quinta y la cuarta, con la segunda y la cuarta. Y el trébolo va en segundo ya. Vale, vamos a ver otra falseta. Esta falseta la empezamos con el sí, con la tercera al aire, que es una tensión. Vamos a ver otra falseta. Es como Sol, pero el dedo este se pone aquí. He visto este La, la séptima novena. Ahora, otra falseta de escala. Vamos a ver otra falseta. Vamos a ver otra falseta. Mira cómo hacemos esta escala. Vamos a ver otra falseta. La séptima. Vamos a ver otra falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. Vamos a ver otra falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. La falseta. este es como el D7 pero lo cogemos y ahora y ahora vamos al taranto realmente se canta poco por tarantos a ritmo pero por si acaso aquí tenemos un par de falsetas y 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